Buenas noches, soy la Madrina Daisy. Vamos a hacer el video de Capricornio, Capricornio Soltero. Vamos a pedirle bendición a todos los muertos, a mi guía espiritual, a mi cuadro espiritual, a mis muertos Silvahe, principalmente a todos ellos y a los que están aquí en la mesa, Francisca, mi gitana, que nos den luz, claridad para poder entender estas cartas, a ver cómo salen. Capricornio, vamos a ver Capricornio Soltero. Bueno Capricornio, aquí sale como si tú hubieras tenido un, como algo que se terminó, algo que te dolió muchísimo, como que tú te sentiste bastante dolido, bastante triste, agobiado, como doraste posible. Pero aquí sale como que esta, esta, este término de algo, no sé si fue de relación, de familia, de amigos, de hermanos, de pareja, pero eso que se terminó fue muy doloroso para ti. Sale también que hay una persona como que se siente como que quisiera volver contigo o quisiera volver con ella o él, porque aquí viene alguien a pedir disculpas, viene alguien a pedir perdón por algo que pasó. Es posible también que tú quieras saber una respuesta clara, contundente de alguien que te ha tenido esperando o que no te da esperanza, o que tú has tenido miedo llegar a esa persona, pero ya vas a llegar a esa persona y sí va a estar contigo. Vas a romper la barrera y vas a llegar a donde está esa persona y sí vas a ser correspondido. Viene idea, viene el desenvolvimiento, posible que llegue algún negocio o haga que hagas bastante dinero. Puedes darle a alguien que lo necesite también. Dice aquí, o vas a hacer un negocio, lo vas a cerrar, algo vas a ser bueno para ti. Aquí como termina la espera de algo que tú estás esperando, ya sea de un trabajo, de un amor también. Es posible que tú quieras ver a una persona que está lejos de ti y hace mucho tiempo tú no la ves. Y también quieras poner negocio, agrandar negocio. Aquí viene alegría, mucha felicidad, mucho amor también. Vas a... Tú no has perdido la fe todavía de algo que tú quieres. Tienes esperanza de que llegue algún día algo que tú quieres y se te va a llegar. Va a venir eso que tú quieres va a llegar a ti. Te vas a encontrar con el pasado. Vas a encontrar momentos muy bonitos. Van a pasar momentos muy bonitos recordando todos los buenos del pasado, no lo malo. Lo malo, borra lo de tu vida. Los buenos. Todo lo que ha venido bueno para ti. Puedes tener noticias, puedes tener llamadas. Esas llamadas posiblemente sean inesperadas con noticias también. Dice que aquí hay alguien que tiene intenciones hacia ti. También te estás vigilando. Quiero un encuentro íntimo contigo. posiblemente tú le gustes a esa persona. Esa persona va a conectar contigo muy bien. Vas a tener como un despertar, un despertar enamorado. O esa persona lo va a tener contigo cuando estén íntimamente. Sale como que tú no estabas avanzando en tu propósito como tú quisieras. También hay como una comunicación. Va a haber comunicaciones o una conversación también. Dice que trates de hacerle un poco coherente y que no vale la pena luchar y luchar por algo que no va a tener retorno o algo que no vas a poder tener. También sale que hay alguien que está alrededor suyo. Como que está en contra tuya o pone en contra tuya las personas que están a tu alrededor. También sale como que tú puedes sentir un poco solo o sola. Vamos Bueno, aquí viene un viaje. Ese viaje posiblemente venga con todo el éxito. Aunque se pueden presentar, vaya momentos de que no sé de todo también, pero se va a dar bastante bien. Posible te vayas de un trabajo, de una relación también, de una casa. ¿Verdad? Puedes también tener un nuevo trabajo o te pueden subir de estatus, ¿no? El trabajo. Vamos a poner que limpiabas el piso. Ahora te ponen de recepcionista. Vas a subir o están hablando algo de eso para mejora para ti. Hay veces que tú tienes miedo enfrentarte a algo o hacer algo. Pero tú vas a hacerlo con todo el miedo del mundo. Tú lo vas a hacer. Sabes como que estás muy deprimida, deprimido. Sale también que que posiblemente no puedas dormir. Puedes ver matrimonios sin amor verdadero también. Bien. Estás ahorrando dinero. Posible quieras comprar una casa. Dice que viene una fuerza muy buena para ti. Viene con mucha vitalidad. Viene con mucha paz, con armonía. Pero aquí tú estás como desencantada, desolucionado de algo. Dice que levantes el ánimo porque aquí viene como aventura, te esperan cosas bonitas. Dice que dejas a un lado la depresión, estás deprimido. Pero hay algo positivo que te va a ayudar. Viene eso, eso positivo viene de un lugar inesperado. Algo te va a salir alante de ti. Como vaya, tú estás en un viaje, no y pa, se asomó una persona que te cuadró, que te gustó, que se gustaron y así. Va a llegar algo bueno a tu vida. Y aquí sale que viene un signo de Tauro. Una persona de más de 40 años. Muy bueno. Persona para esposo, para padre. También aquí puedes soñar con cosas que te van a pasar. También puede haber cosas que están pasando y tú no la estás viendo. Y hay sentimiento por alguien también. O tú tienes por alguien o alguien tiene por ti que no lo puede expresar. Puedes estar decepcionado o decepcionada de un trabajo, de una casa, de una pareja. Si vas a comprar una casa, cuidado porque puede haber engaños, puede haber trampa. Y esa puede ser la decepción tan grande que se te puede llegar. Aquí yo te veo como un poco oscuro. Y hay personas que están alrededor tuyo, posible sean un poco egoístas. Pero tú tienes que tener precaución. Precaución. Porque aquí pueden venir a alguien, darte falsas promesas y no cumplir. Nunca cumplirla. También viene sorpresa. Posiblemente venga algo para acomodar tu vida, para establecerla, para equilibrarla también. También pueden venir asuntos legales. Y puede ser algo justo ante un caso judicial también. Aquí yo veo como que vas a empezar algo nuevo. Pero tú vas a tener bastante coraje, bastante optimismo y ambición. Puedes tener un negocio y el comienzo de ese negocio sea muy positivo. Aquí va a llegar una transformación o un nuevo hogar para ti. También pueden ser que algunas ideas que tú pienses o algo que tú quieras que se te dé, se te va a dar, se te va a convertir en realidad. Aquí estás trabajando muy duro. Vas a tener el progreso y el éxito mediante de tu esfuerzo, claro. Usando tu talento, tu aprendizaje. Eres una persona muy inteligente. Es posible también que tengas como que quieras empezar algo nuevo, un curso. Viene también IRE, viene desenvolvimiento, viene sorpresa. Vamos ahora para ir para el presente. Bueno, en este presente de los capricornios pueden tener una transformación o vas a empezar algo nuevo también. Esa transformación lo más probable es que venga algo nuevo. Vas a transformar tu vida, pero en algo nuevo, que vas a venir con toda claridad y va a estar todo perfecto en su totalidad. Eso que viene, viene algo bien bueno para ti. Ahora, te dice que tienen que concentrarte en lo que es tu sueño, de pensar y copiar lo que tú sueñas, porque se te puede olvidar. Y son cosas que tus muestros te dicen, son cosas que debes anotar. Y también dice que puedes tener desapego, ya sea por tu trabajo, por tu pareja, por tu familia. Pero aquí yo veo como que tú estás restringiendo a alguien que llegue a ti o tú llegar a alguien, porque aquí hay temor, hay miedo por algo, de que tú llegues o que te llegue a ti alguien. También dice que viene algo en movimiento para ti. Y no va a haber quien pare. Eso va a venir porque va a venir. Ahora, vamos a ver si es bueno o es malo. Aquí viene como un renacimiento. Tú vas a renacer y vas a ver resultados muy positivos en algo. No sé si vas a hacer algo nuevo, una relación nueva, un trabajo nuevo, o vas a hacer tú cambiar completamente nuevo. Porque aquí todo viene positivo. Vas a obtener muchos resultados positivos en ese renacimiento que tú vas a tener. También es posible que alguien te esté seduciendo. Es posible que alguien, tú como que te estás enamorando de esa persona y te estoy diciendo que esa persona no sirve, corazón. Aquí esa persona viene para engañarte, hace promesa y no cumple. Y esas personas que hablan y hablan y hablan y son mentirosos. Las personas mentirosas no valen la pena ni conversar con ellos. Porque aquí que no tenga palabras no tiene nada en su vida. ¿Oíste? También tú estás buscando algo, algo como que te sientes perdido, confundido. Posiblemente te sientas bastante solo o sola en lo que es tu vida cotidiana, ¿no? Pero bueno, puede ser que encuentres eso que estás buscando porque estás confundido. Pero es posible que haya tristeza por un final que vas a tener. Pero aquí viene ya un nuevo principio. Viene alguien para ti. Alguien bueno, bueno, bueno para ti. Y viene con mucho, mucho, mucho. Es una persona muy ardiente, ¿oíste? Viene un inicio de algo nuevo, pero viene bien ardiente y viene con mucha pasión, mucho amor para ti. También dice que puedes hacer un viaje. Puedes que vayas con esa persona a viajar. Vas a tener un romance espectacular con mucha potencia. A la luz de la luna, qué lindo, qué bonito. Y alguien está pensando en ti. Bueno, esos pensamientos son amorosos. No son pensamientos de que tú me debes dinero y de que yo tengo que pagarte. No, no. Son pensamientos amorosos. Y va a ser, ese pensamiento amoroso va, te va a hacer muy, muy afortunado a ti o a esa persona. Que tú vayas a ella o ella venga a ti. Dice también que tienes que liberarte. Tienes que liberarte de todo aquello negativo. Totalmente. Si tú no, si tú no te liberas de ese apego que está contigo y lo único que te está haciendo es estancarte, no te deja salir adelante. Es un apego negativo total. Sácalo, mi vida. Vuela. Vuela. Vuela alto. Deja eso. Todos los negativos se apartan. También sale que es posible que vayas a tener confianza en alguien. Esa confianza te va a traer a ti mucha armonía y mucha estabilidad. A la vez también te va a traer mucho poder porque te ves que está estable, te ves que estás bien en lo que es la relación, el trabajo, todo tu vida. Y vas a sacar mucha productividad a todo. Ahora, voy a hacer ahora en lo que es el futuro. Bueno, el futuro de Capricornio, corazón, aquí viene una verdad. Te vas a enterar de una verdad. O tú tienes una verdad que decir. Posible hace tiempo. La tengas guardada. Una verdad que es muy preciada para ti es posible. O para alguien que te lo pueda decir. Aquí hay como una división entre tú y esa pareja. Alguien como que se va a meter por el medio. Alguien como que, o por un trabajo o por una casa. Alguien se va a meter por el medio en algo que tú vas a hacer. No sé si es de amor, de trabajo, de socios, de, no sé. Pero hay alguien que se va a meter por el medio en ti. También dice que debes de pedir ayuda a un profesional de algo. Posible esté nervioso. O nervioso también. Pero aquí sale como que te deja fluir. Déjate fluir para que todo salga a bien para ti. Porque mientras que tú estés contraído, mientras que tú estés pensando negativamente, todo te va a salir mal. Y aquí te van a ayudar los de arriba. Vas a recibir cosas muy buenas que te van a hacer un cambio total y rotundo para ti. Y es en el amor. Ese cambio que viene para ti es en el amor. Es lo más posible. También es posible que ese amor o ese trabajo o algo que llegue para ti equilibre tu vida. Porque debes de tenerla equilibrada. ¿Para qué? Para que no te sientas con esa... Para que te dejes fluir más. Porque están diciendo como que tienes los nervios malos. Como que es posible que tú quieras algo y no se te haya dado. Y estés como un poco contraído o estresado, me dice. Y autovalórate tú mismo, corazón. Date tú mismo la razón. Dice aquí que sí, que te des la razón. ¿Para qué? Para que sigas adelante. Porque si tú crees en tu intuición, en tu corazón, tienes que darte la razón tú mismo o tú misma. Sin dudar ni un minuto. Y aquí parece que debes de reconsiderar a alguien. No sé si es a tu mamá o a alguna persona. Si tienes que reconsiderar es porque no debes de llevar tan duro a esa persona, ¿no? No sé si es tu mamá, no debes de contestarle tanto, tu abuelita o algo así. Debes de aflojar la mano un poco. Y sale como que tienes desapego. Como que te estás desapegando de algo. Es posible que ese desapego que tú tengas sea de una persona que te ha dado a entender ya completamente de que no. ¿Entiendes? De que no puede ser. Y ya tú estás como sacando de tu vida a alguien que posiblemente tú tenías, vaya como que tú querías. Y ya esa persona te está dando a ti el valor, pero el valor de que te vayas de su vida para siempre. ¿Oíste? Ahora vamos a cerrar, darle bendiciones a ustedes, cuídense mucho, besos para todos.